gracias al doctor Ropé Segaña en su trasnocho hípico bien mis amigos les saluda Manuel Vázquez vamos a darle un par de líneas para el 5 y 6 me gusta el de Freud en la quinta válida el caballo de Ricky D'Angelo que viene de ganar y fue distanciado pero ahora yo creo que con un poquito de suerte pues no va a tener ningún inconveniente y le debe ganar fácilmente este clásico José María Vargas el de Freud en línea y la otra línea que me gusta es la primera válida The Last Dance un caballo que debutó llegando segundo con el mismo Arangura que lo conduce nuevamente y creemos pues que por el puesto de pista de afuera va favorecido con el puesto 13 y creemos que es una línea también The Last Dance el número 9 en la primera válida para el juego del 5 y 6 dos líneas The Last Dance en la primera válida el número 9 para trasnocho hípico y el caballo el de Freud el número 4 en la quinta válida para el juego del 5 y 6 muchas gracias doctor mucha suerte en el 5 y 6 Amigos y amigas tengan todos un buenos días les habla su amigo de siempre y para siempre Freddy Cruz una vez más dándole las gracias a mi hermano por esa gratitud para él por darme la oportunidad de llegar a todo el país a todo el territorio nacional por aquí por las redes sociales y deseando que tengan la mejor de la suerte el día domingo en el hipódromo La Rincona bueno la semana pasada una raza total ya tengo como 3 semanas en este baile en este baile, un baile de etiqueta dando ganadores y más ganadores y desde ya deseando que tengan la mejor de la suerte este día domingo en el hipódromo La Rincona vamos de inmediato Venezuela ya llegó medio minuto vamos con la información para el día domingo la segunda va a ganar el caballo José Enrique el ando inmenso recuerden que este era un gran caballo un caballo con muchas lesiones pero anda fino yo creo que no va a tener problema para ganar y de manera contundente la segunda del programa el número 5 el caballo José Enrique en la tercera vamos a indicar este número 5 Filomena vuelve a la mano de Caprile yo creo que va a haber una pelea muy fuerte aquí entre la yegua Michiquitina y la yegua Paume Polis y eso lo va a aprovechar la yegua Filomena que corre mucho bien el tiro 2000 metros yo creo que Filomena va a ganar la tercera del programa el clásico Gustavo Zanabra y en el clásico en la quinta valia vamos a ligar al caballo el de Freud con características imperdibles anda fino yo creo que va a probar que es el mejor caballo que hay en la rinconada y por lo menos si no es el mejor uno de los mayores caballos que hace campaña en el hipódromo de la rinconada el número 4 el de Freud recuerda mi punto de contacto 0414 285 4893 0414 285 4893 mando un whatsapp por ahí Venezuela suerte y hasta la semana que viene Dios mediante la rinconada con bendición de la rinconada suscríbete Gracias.